Estamos muy contentos de que estén con nosotros esta mañana. Mi nombre es Raimundo Valero, a nombre de todo el equipo de Valero Viajes, de verdad que les agradecemos muchísimo estar aquí. Vamos a platicar hoy de un destino realmente poco frecuentado por el turismo nacional. El turismo nacional sí va, no decimos que no, pero es poco el turista mexicano que llega a ir hacia estos lugares, Kenia y Tanzania. Este viaje nosotros lo hemos vendido mucho el año pasado, que fue este año obvio que no ha habido mayor venta. Este año fue el año pasado y el antepasado fueron años de luna de miel. Y casi siempre este es un destino que, aunque parezca raro, es un destino lunamielero. A muchos lunamieleros les encanta ir a Kenia y Tanzania. Y vamos a ver ahora por qué les gusta, ¿verdad? Porque estos son viajes realmente de una alta gama, no son viajes baratos, obvio. Tenemos aquí muchas cosas que platicarles a ustedes. Y entonces vamos a iniciar con, ahora sí que con el principio, vamos a poner este video. Este es un video de Kenia. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí para los muy observadores, se dan cuenta que el... El volante va del lado derecho, pues es una razón, ¿verdad? Por la que nada más los observadores se dan cuenta de que por aquí no vieron los ingleses, pero en todos lados vieron los ingleses por aquí y dejaron la circulación por la derecha. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La geografía tiene fronteras al norte con Etiopía, Somalía al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán al sur, al noreste, sur del sur al noreste con el Océano Índico y tiene también está pegada al Lago Victoria y que comparte con Uganda y Tanzania. Bueno, este es el mapa, este es el mapa de Kenia, aquí lo estamos viendo, aquí se ve perfectamente con qué país está limitando, Somalia, Etiopía, Sudán, Uganda, Tanzania, tiene la parte del Lago Victoria. Estamos, estamos en la línea del Ecuador, hay que ver, por eso es un, el clima es extremadamente tropical, está justo en el Ecuador, si ustedes ven la línea del Ecuador, llega un poquito al norte de la ciudad de Kizumo, entonces estamos en el Ecuador, estamos justo en el Ecuador. Bueno, pues la historia, aquí empieza, la historia nos dice que llegaron los Swahilis, convirtieron a Mombasa en una ciudad portuaria, es donde establecen vínculos comerciales y como otros centros cercanos de Medio Oriente como Persia, Arabia e incluso la India. A finales del siglo XIX empieza la colonización de Kenia por parte de los británicos, primero llegan a Zanzibar, que es la isla que está pegada, luego cuando llegan los, la compañía británica de África, empiezan a llegar más, más europeos, atraídos por dos grandes cosas. Primero que estaban buscando diamantes, estaban buscando pieles, pero una de las cosas que empezaron a buscar todavía más, eran los largos colmillos de marfil de los elefantes. Entonces, aquí empieza a haber un problema porque ya estaban los alemanes, estaban los británicos y los alemanes se retiran de Kenia cuando pactan con los británicos de que ellos se quedan con parte de lo que es Tanzania. Y después la colonia y protectorada de Kenia formó parte del imperio británico en África desde 1920 hasta 1963. Esto es casi muy reciente, menos de 100 años. Y después ahí se estableció el protectorado de África Oriental y después ya se hace la colonia de la corona británica en 1920. Esa es la bandera que tenía antes Kenia, siempre la bandera británica. Y luego las primeras elecciones directas de africanos para el Consejo Legislativo fue en 1957. Y aquí se nombra un presidente que fue Homo Kenyatta. Para muchos que vivimos esa época, recordamos muy bien el nombre de Homo Kenyatta, que fue uno de los precursores, fue el gran precursor de la unidad africana. Estos son los suajilis, fíjense. Los suajilis son descendientes de los árabes. Llegaron primero a San Sibar, a la isla, a comerciar. Y se unen con las mujeres nativas, creando una nueva etnia. Estos suajilis hablaban el árabe bantú, que es una mezcla, aquí lo ponemos, de árabe persa, hindi, portugués, alemán e inglés. Son de color, su color de piel varía mucho, no es un color tan fuerte, tan negro, tan oscuro. Entonces tienen características de los pueblos semitas, aquí los ponemos, no son de narices anchas, tienen otra característica estas personas. Pero son los que se aposentan ahí y son los que empiezan a ganar todo, los suajilis. Bueno, pues aquí le estamos recomendando algunas películas que están, películas y libros. Aquí está Karen Blixing, que todo mundo la conoce como Isaac Denison. Esa es una escritora danesa que escribió este libro que se llama Memorias de África. Escribe el libro y después se lo hacen en una película. Es la historia de una joven que vive en Dinamarca. Se casa con un aventurero danés, se la lleva a vivir a África y en África conoce a su nuevo amor. Y ahí es toda la trama de esta película. Es una película interesante porque sí nos muestra lugares muy típicos de lo que es Kenia y también Tanzania. Luego también hay otra escritora polaco-alemana que escribe este libro, que es un libro autobiográfico en un lugar de África. Esta escritora fue durante la época del nazismo. Su familia, que vive en Polonia, es perseguida y se las lleva, se van a Kenia, en un lago peregrinaje. Y allá vive y este libro es parte de su autobiografía de Stephanie Zweig. Esta también es otra película que se filmó, que se llama Princesa Masai. No sé si la han visto. La Princesa Masai es la historia de una mujer que se enamora de un guerrero Masai, de los Masai Maras. Este, todo el mundo decía, no, pues están guapísimos los Aymaras, sí, pero no son, no es el que aparece en la película. Son otro estilo. Su etnia es muy delgada y muy alta. Bueno, y también la película del Rey León está filmada, filmada o con, no filmada, ambientada, vamos a decir, por la parte de Kenia. Bueno, pues, ¿cómo viajar? Aquí vamos a modificar un poco las cosas de nuestra, como hemos venido platicándoles ustedes anteriormente. Porque aquí una cosa muy, muy importante es el equipaje. El equipaje es una de las cosas más importantes que puede, que se les puede recomendar a las personas. Aquí, si estamos viendo esta maleta, es porque es el tipo de maleta que se debe de llevar a África. Estos viajes, como les decía, nosotros los hemos vendido mucho para, para lunas de miel y, 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 y aunque no son en lunas de miel, digamos, son otro tipo de pasajeros y también en, en tours regulares. Siempre se les pide que lleven este tipo de maletas porque hay tramos que, este, estos dos países, Kenia y Tanzania, pues, no tienen muchas partes pavimentadas. Es más, se prohíben en muchos casos que se pavimenten los, los terrenos. Entonces, cuando, cuando los lugares se inundan, no hay más remedio que subirse a una avioneta porque si no, no se pasan, se puede quedar uno, hay varios días varado. Entonces, aquí las avionetas no van a, no nos van a permitir llevar equipaje, maletas duras, pesadas. Entonces, se pide que se lleve de este tipo de equipaje y nos dan hasta un máximo de 15 kilos. Si nosotros no llevamos los 15 kilos, si llevamos más de 15 kilos, pues, se los pueden quedar ahí y después dicen, bueno, pues, ahí te los mandamos. Y sí, se los mandan a uno, pero pueden regresar así como al final del viaje hasta que nos los manden a nuestras casas. Entonces, hay que tener esta precaución para evitar excesos de equipaje y todo esto, porque los, allá no hay, no hay aeropuertos. Imagínense, no hay aeropuertos. Estamos llegando, regularmente los tours son en zonas donde viven los animales ahí. Entonces, no hay, no hay forma de hacer aeropuertos ni una serie de cosas así. Entonces, este es lo primero que se tiene que pensar cuando se va a hacer un viaje hacia allá. Y después, esta es la ropa que también tenemos que buscar. Deben ser colores neutros. Aquí no vamos a hablar de otra cosa. Hay que llevar, obvio, que unos binoculares, algo que nos dé oportunidad para estar viendo a los animales que van a estar a lo lejos. Entonces, no, aquí, si no llevamos este tipo de ropa, si llevamos la ropa muy, este, muy vistosa, nos vamos a encontrar con que los animales se van a distraer o nos van a distraer o en algún momento nos pueden atacar. Que no es, que es en una eventualidad, una en un millón. Pero más vale que se vaya viendo esto. Son colores neutros, colones verdes, caquis. Esto es lo que se tiene que llevar. Hay que llevar también para las noches. Durante el día, regularmente hace mucho calor, pero las noches son frías. Es muy extremoso. Entonces, hay que llevar ropa también de abrigo para que nosotros estemos a gusto en estos lugares. Obvio, los vehículos que se utilizan, como son abiertos, el aire acondicionado sale sobrando. Entonces, hay que llevar comodidad. Hay que ir cómodos, pero muy cómodos. Aquí presentamos unas botas para hombre o para mujer, pero siempre hay que llevar comodidad en estos viajes. Y aquí, como les digo, los aires acondicionados salen sobrando. Vean esta camioneta. Entonces, nosotros, estos son uno de los muchos estilos de camionetas que se utilizan para los viajes. Aquí, pues, la gente se tiene que levantar para estar tomando fotografías. Los traslados de casi todos los programas que hacemos son en vehículos compartidos. Y los traslados en las ciudades para los safaris pueden hacerse en minibuses en siete plazas. Ahora, si se trata de un itinerario armado a la medida, quiero esto, pues son autobuses privados. Son coches privados los que se utilizarían unidades 4x4, muy cómodas, pero como siempre, ¿no? Mientras menos somos, pues más caro va a ser un viaje. Este, como les digo, este es otra forma de los vehículos. Regularmente, regularmente, miren, del lago de Tanzania, casi todos los traslados se hacen en este tipo de coches 4x4. De este tipo de coches. El toldo es plegable y nada más nos pide que sí, que no vaya un máximo de siete personas. ¿Por qué no va un máximo de siete personas? Porque si no, no tuvieran vista, no estarían, no tuvieran vista en los asientos. Entonces, por eso debe ir un máximo de siete personas, pero regularmente, casi todas las personas suben, van paradas, para ir tomándole fotografías. De hecho, este es el tipo de safaris. Hay otro tipo de safaris, pero los safaris que se están haciendo allá son fotográficos. Bueno, y aquí vamos a ver los puntos interesantes que se pueden visitar durante un viaje a Kenia. Miren, este es el mapa de Kenia. Aquí estamos viendo el mapa de Kenia. Esto es lo que regularmente se ve. Miren, está Zamburu, Monte Kenia, Nakuru, Masaimara, Los Averdares, Nairobi, Amboseli, Mombasa. Esto es lo que más o menos se utiliza en casi todos los itinerarios. Siempre hay mucha variación, porque como les digo, si estamos en época de lluvias y está uno de los lugares que se visitan totalmente empantanado, que no se puede pasar, entonces los guías, los que van llevándonos aquí, los rangers que les llaman, nos van a llevar hacia otro lado. Entonces, esto es más o menos cómo funciona. Vamos a verlo aquí. Primero, uno de los lugares que se visitan regularmente es Averdare, solamente a unos 100 kilómetros de Nairobi. La verdad, esto es una parte muy elevada, puede llegar hasta los 4.000 metros, pero por ahí van muchos animales donde podemos encontrar elefantes, rinocerontes, búfalos, leones, leopardos, colombos o antílopes. Sí, también hay muchas plantaciones de té, también por esta parte hay muchas plantaciones de té y también por aquí puede haber alguno que otro, les llaman ellos refugio para animales. Miren aquí, por ejemplo, estos elefantes acaban de meter a la tierra, como es una tierra lodosa, lodosa, salen de color rojo. Y salen así porque, según nos platican, cuando llegan allá es la única forma de que se quiten muchos de los animales que ellos traen, que traen pegados ellos ahí en su cuerpo. En Monte Kenia, es una montaña muy alta de África, tras el Kilimanjaro, y aquí se ven las cumbres del Monte Kenia, es un paisaje que su vegetación varía muchísimo desde lo rocoso hasta los bosques y las praderas y todo aquello. O sea, pero aquí es donde van a pastar elefantes, búfalos, cabras, antílopes. Está más o menos a unos 180 kilómetros de Nairobi. Ahora, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que estamos viendo aquí estas cebras, cebras y ñus hay cualquier cantidad y se acercan mucho a los vehículos de los turistas. En las personas que, cuando viajan allí, cuando viajamos hacia allá, estas zonas, no nos dicen que vamos a entrar a un safari o que vamos a ver determinado tipo de animales. Le llaman un juego, un juego de manejo, game drive, le llaman. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dónde vamos a encontrar a los animales. Ellos están libres, están en unas extensiones larguísimas. Y, obvio, ahora a mí me sorprendió que hay un par de organizaciones ahí que se dedican ahora, a través de sus drones, a buscar los animales. Entonces, ya es más fácil para, en muchos casos, encontrar en dónde vamos a encontrar determinado tipo de animal. Pero los animales pueden salir, ahorita, como están estas cebras aquí, en cinco minutos desaparecen, se van corriendo y no volvemos a ver una cebra o no volvemos a ver un elefante o un león. Entonces, eso es el game drive. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar en nuestra conciencia de que no vamos a encontrar en un lugar, no es un zoológico, obvio, no vamos a encontrar a los animales así en cautiverio. Los animales están totalmente libres. Este es el lago Nakuru. Este lago Nakuru es un lugar de cría y reposo para los flamencos. Son una barbaridad de flamencos. De verdad, yo siento que aquí debe haber, no sé, cuando veo uno esto, dice, es bueno, es que aquí hay millones, son millones y millones. O sea, esto en este parque nacional, como es un lugar donde llegan aquí, aquí es donde nacen, es un espectáculo marido cuando se elevan. Y pues cuando llegan los animales más grandes, los búfalos como este, o las cebras, antílopes, los monos, los jabalíes, los chacales, avestruces, que todo hay, rinocerontes, jirafas, leones y leopardos. Entonces, pueden estar estos animales a su alcance y se los comen, pero eso es parte de la vida salvaje que vamos a encontrar en África. Este es Masai Mara. Masai Mara es una zona grandísima, es una zona impresionante el Masai Mara. Aquí, durante la primavera, es un verdor, que no tenemos una idea del verdor que eso, porque está la tierra recién, es cuando empieza a florecer todo. Es uno de los mejores parques nacionales de África, de toda África, y ahí podemos ver leones y vemos cantidad de cebras y ñus. Aquí vamos a ver cómo se unen las cebras y ñus. Hay muchos documentales en la televisión y todo esto, donde se ve que cuando vienen pasando las cebras y los ñus, están los cocodrilos ahí listos para almorzarse uno de estos animales. Sí, pero hay tantos, y aparte, cada año, nada más para que tengamos una idea, cada año nacen aproximadamente 400 mil ñus nuevos. Entonces, esto es una barbaridad. Entonces, esto vamos a ver al rato, vamos a platicarles un poco, vamos a pasar inclusive un video de cuál es la migración, cómo se maneja la migración, la migración allá. Este es el río Mara, esto es durante la gran migración que se hace en el mes de agosto. Aquí lo vamos a ver, entonces otro, este es también, Masai Mara, ven qué cantidad de ñus, aquí hay cualquier cantidad. Y claro, se le llama la gran migración porque ellos van buscando pastizales para comer, porque son herbívoros, casi todos estos. Entonces, así tienen que visitar un lugar y otro, entonces siempre se van consumiendo los campos. Entonces, conforme viene la temporada del año, conforme viene la temporada del año, los pastos van creciendo en determinados lugares. Esto es lo que buscan estos animales. Este es un poblado Masai. El Masai Mara es el más famoso de Kenia y esto es donde aquí están los grandes, los Masai. Sí, aquí llegamos, tenemos contacto con estas personas, viven en una forma muy tradicional, viven en, regularmente los vemos así pastoreando sus rebaños de vacas a ellos, con estos palos les van pegando a sus grandes concentraciones de vacas, porque es lo que ellos tienen, consumen la leche, nada más. Pero si ven, el calzado es con la piel que tienen, que sacan de estos animales, de las vacas, pero no tienen otra forma de vivir. Esto es casi una forma muy primitiva, pero son los Masai, son los guerreros Masai. Bueno, pues vamos a, ya que vimos más o menos lo que tenemos en Kenia, que se visita, vamos a ver la hospitalidad. ¿Cuáles son los hoteles? Aquí es muy importante el hotel, la verdad, los hoteles son muy importantes. Este es, este es en la ciudad de Nairobi, bueno, la ciudad de Nairobi, obvio, pues que tienen este tipo de, de hotel, de este tipo de, los animales no se acercan porque saben perfectamente bien que por ahí no van a llegar. Este es el Hotel Tamarindo, el árbol de Tamarindo, que se llama. Este es el Zoroba Stanley, que es un, es un hotel de cinco estrellas también. Este es el Fairmont Norfolk, es un, es un hotel de lujo, este es un hotel súper, súper hermoso. Estos hoteles Fairmont tienen, tienen una, siempre, en casi, en casi todos los lugares donde están, son muy buenos. Este es parte también de este mismo Hotel Fairmont. Y este es el, el, el Giraffe Manor, este, este hotel, este hotel durante lo que es todo el año, todo el año está ocupado. Durante todo el año está ocupado y para hacer reservaciones, muchas veces cuando se, se va a, quiere uno estar aquí, en este lugar, pues tiene que hacer las reservaciones hasta con un año de anticipación. Se presta mucho para los dunamieleros porque los dunamieleros preparan sus viajes con mucho tiempo de anticipación. Ellos dicen, me voy a pasar el año que entra en octubre, entonces, desde ese momento, si ya lo tienen, lo van planeando para llegar a este hotel. ¿Qué tienen de maravilla? Que las jirafas se presentan ahí en una forma espontánea, digamos. Y también porque se les dan de comer y comen de ahí, en este, en este hotel. Entonces, las jirafas, obvio, no, no, no hay nada de comer. Ellos, en cualquier otra ocasión, seguramente ya se, ya se llevaron un plato a la boca, pero pues un plato no tiene nada. Hay que recordar que casi todos los animales tienen un olfato impresionante. Entonces, ellos huelen a comida y está ahí. Pero vean nada más la cercanía que tienen las jirafas en este hotel. Este es el Aberdard, es el Trip Tops. En Aberdard está este Trip Tops Lodge. A lo mejor alguno de ustedes recuerde, en algún momento, hubo alguna fotografía de la reina Isabel. La reina Isabel de la Gran Bretaña estuvo en este hotel, pero estuvo hace como 50 o 60 años. La señora tiene tantos años bien en el poder, pero cuando llegó estaba muy bonito. Ahora ya se ha convertido en un hotel de tres estrellas, pero anteriormente era un hotel así, de súper lujo. Lo mejor de aquí llegó a hospedarse la reina. Este es el hotel, el Arca, el Arca, es un hotel de cuatro estrellas y ustedes se dan cuenta cómo está la cercanía. Esa es una, aquí abajo a la derecha, una de las habitaciones. Le llaman el Arca, obvio, porque parece un arca, ¿no? Como un barco, como el Arca de Noé. Por eso me tienen así. Las terrazas. Estamos viendo aquí a los animales porque como, que es el gran atractivo, que los animales se acercan ahí porque está el agua. Está el agua y los animales llegan. Este es el Country Club de Averdare. Esto ya se ve muchísimo mejor, aunque sigue siendo un hotel de cuatro estrellas. Este, esto está en Monte Kenia. Ese es el hotel Serena Mountain Lodge. Aquí hay dos cadenas más o menos. Esta cadena de hoteles Serena. Es una cadena de hoteles de verdad buena. Buena. Tiene buenas habitaciones. El servicio es bien. Las habitaciones limpias, pero no es el hotelazo así que digamos que vamos a estar. Es recomendable para las personas que no llevan un presupuesto muy alto o que quieren tomar una excursión ya programada, porque muchas de las excursiones programadas están en este tipo, en estos hoteles Serena. Muchos de ellos. Este es el Hotel Fairmont, Mount Kenya Safari Club. Este es, es un hotelazo. Este, la verdad, es uno de los mejores hoteles que hay. Este Fairmont, Mount Kenya. Este fue propiedad de un actor de Hollywood. A lo mejor algunos lo recuerdan. Se llamó William Holden. Él fue el que le gustaba la cacería. Le gustaba la cacería. Le gustaba ir a matar animales. Cada quien. Y fue haciendo esto para invitar a sus amigos, porque lo tenía antes como un club de safari, pero para sus amigos. Él los llevaba a África a cazar. Ya en la actualidad, aunque les digo, sí hay forma de cazar a los animales, ya no es lo más importante. El lago Nakuru. Este es el Hotel Lake Takuru, Lodge. Son hoteles buenos. Como les digo, son hoteles buenos. Aquí, pero casi todos, y vamos a ver el contexto que nos encontramos aquí. Si en este país, en estos dos países, Kenya y Tanzania, porque están tan unidos y comparten, por ejemplo, comparten el Serengeti, y comparten muchas cosas, las cosas, la comida, casi toda la comida que se lleva o que consume el turista allá, casi toda la comida, no se hace ahí. ¿Por qué? Porque si los animales huelen a comida, los animales se comen todo lo que puedan sembrar. Se lo acaban. En un ratito se lo acaban. Entonces, casi todo lo que se consume tiene que llegar del exterior. Entonces, es una de las razones por las cuales los alimentos en África son caros. Y este es el, esta es otra de las cadenas, el SOPA, Lake Nakuru, la cadena SOPA. Algunos son Serena y este es el SOPA. Son de las cadenas así, que se compiten entre ellos para tomar los itinerarios ya con salidas programadas como los que les podemos presentar en un momento. Entonces, son hoteles buenos, muy bien, se puede a gusto, como aquí estamos viendo una habitación, sin mayor cosa, esa es una habitación. Todas las habitaciones tienen baños privados, su regadera, todo, todos los hoteles que se dan aquí. Ese es el Hotel Cliff. Esto son básicamente tiendas de campaña. Aquí el Cliff tiene 10 tiendas de campaña. Son formas, aquí estamos viendo aquí a la mano izquierda, estamos viendo cómo son las tiendas de campaña. Son auténticamente, son construcciones de tela, de lona. O sea, no hay mampostería. Entonces, esto es lo que está claro. Y esto es caro. Son 10 tiendas. Aquí están, son una especie de bungalows, sus tiendas de campaña, pero ya nada más el interior de esta tienda de campaña. En la zona de Masai Mara, está este hotel Sopalocho, el Mara Sopalocho, que también es un hotel muy bueno. Son hoteles muy buenos, pues muy ad hoc, ¿verdad? Están hechos. Todos los vamos a ver, casi todas las construcciones que nos vamos a encontrar por ahí, así son. Tienen madera, así tienen de esto y esto otro, para evitar que no se sienta uno en África. Al contrario, le llama uno la atención estar en África, ¿no? Que estemos ahí, nos sentimos en África realmente. Este es el Hotel Zorova, Mara Camp. Este también son tiendas de campaña, casi tiendas de campaña. Vean, solamente los techos sí tienen una estructura diferente, pero a los lados son estas cosas de tela, de lona, para que la gente se sienta como atraída, como que estamos en un safari, como que estamos dentro de un safari. Y ya esto le da a uno una sensación de que está en un safari, que estamos realmente en África. Y este es también, el Kiño Batembo, también son tiendas de campaña, pero como les decía, estos son tiendas de campaña de lujo. Ya inmediatamente vemos qué clase de tiendas de campaña estamos hablando. Esta es una construcción padricísima, el Mahalib Suri, son hoteles de lujo, son tipo búngalos, aquí estamos viendo, son tipo búngalos, muchos búngalitos, pero estos ya tienen una construcción más fuerte, ya estamos viendo, ya tienen cimiento, ya están mejor, están más, no es que los otros estén mal, sino que estos ya se ven más fuertes, más poderosos. Este es el interior de ese hotel que estamos diciendo, el Sur de Mazuri. Y bueno, vamos a hablar de la gastronomía. Ahora, la gastronomía es básicamente un... Los ingleses, los ingleses en esta zona del mundo, no se mezclaron con los lugareños, la verdad, como los ingleses sentían, los privilegiados de la vida, no tuvieron una... un acercamiento con ellos, no estaban como en India, porque en India había muchos marajás, que eran muchísimo, muy ricos, muy ricos, y se daban una vida de lujo, pero aquí no. Entonces, la gastronomía es muy básica. Y una de las cosas que hemos venido hablando en casi todos los seminarios que hemos estado hablando es de la comida callejera. Aquí, a menos que en Nairobi, puede existir esa comida callejera, pero no se recomienda absolutamente la comida callejera. Y vamos a ver la gastronomía que tienen ellos. Este es el Niva Choma. Esto es una cosa realmente keniana, a fuerza. Este es la carne. Aquí, donde lo que más vamos a encontrar es la carne. Es carne a la parrilla. Es el plato nacional de allá. Es leche, es carne de cabra. Entonces, aquí, aunque también la pueden fabricar con otro tipo de animales como el buey, el pollo y otras aves, esto es una carne asada. Son carnes asadas, como les digo, muy básicas. Muy, muy básicas. No es un, no es un algo muy sofisticado en lo que ellos dan. Y tanto se consume en Kenia como en Tanzania. Ahorita vamos a ver, están, pero bueno, lo estamos viendo. Miren, y por ejemplo, este restaurante sí nos está, sí nos está indicando que tiene otro tipo de comida. ¿Sí? Sí. Aquí, aquí lo que nosotros no tenemos, por ejemplo, está, aquí nos están sirviendo cebra, ¿sí? Entonces, cocodrilo. O sea, como que, como que nosotros no, no le entendemos, pero sí nos los pueden servir. Esto es para que la gente vea que, que todo lo que se puede cocinar, ellos lo preparan y todo es asado, todo es asado, absolutamente todo, todo es asado. Una de las preguntas que luego nos hacen las personas cuando van a alguno de estos restaurantes, uno muy famoso se llama Carnivore, que, que cómo, que cómo es posible que, que les estemos llevando a que coman cebra, a que coman esto, lo otro. Entonces, este, este tipo de restaurantes, este tipo de restaurantes, tienen sus criaderos, por llamarlo de alguna forma, donde tienen sus propios animales. Estos animales ya tienen muchas generaciones de no comer, ni de beber agua, ni de comer lo que todos los animales comen en la, así, no, 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 no es, los van cultivando, los van teniendo, luego ya los sacrifican para dar estos platillos. Entonces, es una carne, vamos a llamarle, limpia, a toda la cantidad de parásitos, de cosas que pueden tener los otros animales que están comiendo, que es imposible comer ese tipo de animales, ¿no? No nos van a afectar al estómago, quizás hay cantidad de cosas tengan, aunque, aunque las hagan así, aunque las hagan asadas. Y este es el hirio. Hirio es, ese es un, este, bueno, estas bolitas, el suajil, es un puré de papas y verduras con maíz y chícharos y ejotes. Entonces, ese es el color, es la papa, es el chícharo y el ejote que le dan este color. Pero es una, es un puré, es un puré, simplemente es un puré, y le dan esta tonalidad. En alguna ocasión, prepárenlo para que vean que es muy sabroso, para darle otro toque al, al puré de papa, no, no, no hacerlo tan, tan, y lo puede uno poner cualquier cosa. El moquino, ese es también, es un, este es un sabor muy sabroso, la verdad, este es un, este es puro vegetal, puro vegetal, tiene, tiene camote, maíz, ejote y plátano. Es un, es un platillo muy dulce, muy dulce. este, el maíz y el ejote, el plátano, se le pone el plátano y todo esto, y sabe, de verdad, muy sabroso, y es un platillo vegetal, 100% vegetal. Aquí no hay otra cosa más que vegetales. El manzadi, este es un, este es un tipo de, esto es como un pancito, sí, es un, es un, es un pancito, es un pancito dulce, sí, esto se, regularmente, en los, en los hoteles, en los desayunos, porque se sirve en un bufet, entonces, si no, siempre se lo sirven a uno, este manzano. El chai, bueno, ellos, es, lo toman mucho el chai, es, es una, una cantidad de, de chai, de este, de este té que se consume, y, y como vinieron muchos indios, como viene mucha gente de India, vino a esta zona, entonces, se lo llevan, y, y es una de las, de las comidas, de los, de las bebidas más solicitadas ahí en Kenia y Tanzania, inclusive. Ahora, ¿qué comprar? Siempre vamos a estar hablando de los dos, de los, de los dos, de los dos lugares, porque, ¿qué vamos a comprar? Pues, la artesanía, la artesanía regularmente, estos artículos de ébano, madera de ébano, todo, todo esto, luego, hay que, hay que ponerse muy, muy, muy listo, porque, eh, y los pintan también, los pintan también, 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 que parece que es ébano, pero, si le da uno, una raspadita, así, y que no, no se vayan a dar cuenta, nos vamos a, o le podemos decir al señor al que nos está vendiendo, a ver, ráspalo para ver si es ébano, porque la madera de ébano es así, con esta oscuridad, entonces, es una madera muy resistente. este tipo de, este tipo de trabajos, los vamos a encontrar en casi todos los lugares, en casi todas las tienditas, donde vamos, donde encontremos souvenirs, y son, es una, estas bisuterías, son, son, típicas de toda esta zona, vamos a, cierren los ojos, y recuerden que se han visto, en África, o fotos de mujeres africanas, casi todas llevan, este tipo de, de trabajo. Y por supuesto, pues, cantidad de telas, ropa típica, y aquí, aquí adelante, se ven, todo, que dicen que luego son de ébano, por eso les digo que hay que decirle a la gente, ¿saben qué? A ver, ráspame esta madera, y si la, la persona realmente, te la compro, pues sí, pero si es, si es madera, entonces, aquí está. Y, y esa ropa, que es muy, este, pues de colores muy llamativos, que son los colores, que se utilizan casi en toda África, colores extremadamente llamativos. Bueno, el clima, este, como son, vamos, vamos a hablar de lo que, de lo que tiene, este país, es, regularmente es cálido, y húmedo. La lluvia está casi durante todo el año. Casi siempre llueve por las tardes. Entonces, por eso les comentaba hace un buen rato, que, que el problema de lo, de la, de transportar el equipaje, es muy importante, porque se pueden inundar los caminos. Entonces, no pueden llevar muchas maletas, esas duras. Entonces, la, la, la Reserva Nacional de Masai Mara, está en el oeste de Kenia, y la mejor época para visitar este lugar, es entre julio y octubre. Después de que ha llovido, y que las, y que todo está muy verde, muy bonito, que es cuando viene el pastoreo de los ñus, las cabras, los antílopes, y empieza la gran migración. Y aquí, aquí estamos dando una información más completa. Junio, octubre, y de enero, y febrero, es un clima caluroso y seco, ideal para ver animales. Noviembre, diciembre, lluvias breves, pero poco recomendables para visitar. Marzo, mayo, lluvias intensas. La temporada, en Kenia, la temporada alta es de junio, octubre, enero, y febrero. Sí, porque este es cuando, cuando vienen los ñus, se hacen todo, hacen la migración. La temporada media de noviembre a diciembre, para ver, para ver aves. Y la temporada baja es de marzo a mayo. ¿Por qué? Porque llueve mucho, hay mucha humedad, y entonces, eso sí ya se nos hace un poco complicado, para ver a los animales, y todo esto, ¿no? Aquí, como les decía hace un momento, las lluvias provocan que algunas pistas se vuelvan intransitables, y las plagas de mosquitos se suceden con mayor virus. Así, ¿ven? Cuantidad de mosquitos. Entonces, siempre también, una de las cosas que hay que llevar, es un protector de mosquitos, un, ¿cómo se llama? Un spray, para que nos estemos poniendo continuamente, para evitar el piquete de mosquitos. Y aquí está, más o menos, cómo vienen las temperaturas. La parte azul, es la parte de, de, de la temperatura, ¿cómo se llama? De la lluvia, de la lluvia, y la parte roja, es la temperatura. Bueno, aquí vamos a, estamos entrando a Tanzania. Y a Tanzania, aquí vamos a pasar un, un reportaje, una, un, un video de Tanzania. como decía, están tan unidos estos dos lugares, que no, no hay forma de, porque los animales cruzan, de un lado a otro, de un país a otro. ahí ya. ¡Buvir! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos a hablar ya de Tanzania es mucha fauna salvaje como estos dos países obviamente la gente que va para allá es para ver animales es un viaje muy bonito, la verdad es un viaje muy recomendado en alguna ocasión cuando han ido muchas familias los que más lo gozan son los niños por supuesto los más jóvenes aquí está el Serengeti, ese lugar es donde tienen en esta parte del Serengeti en la parte de Tanzania es donde vemos a los cinco grandes elefantes, leones, leopardos, búfalos y rinocerontes y en el Parque Nacional de Kilimanjaro es donde se ubica la montaña más alta de África el litoral está las islas tropicales de San Sibar San Sibar es una isla muy muy bonita muy bonita y donde muchos de los dunameleros van a descansar después de haber pasado unos días en Keni, Tanzania ya se van a las playas de San Sibar bueno, la República Unida de Tanzania así se llama, es un nombre oficial República Unida de Tanzania la capital es Dodoma el idioma es el Swahili y la religión, el cristianismo e islam y religiones indígenas tiene la moneda es el Chelín aquí no pusimos los habitantes son aproximadamente 46 millones de habitantes los que tiene Tanzania la geografía está totalmente en la costa este de África al norte tiene a Kenia y Uganda al oeste está Ruanda, Burundi, la República del Congo y al sur está Zambia, Malagua y Mozambique y al este está el Océano Índico aquí es donde estamos viendo aquí es donde estamos viendo nosotros esto estamos viendo cómo está Tanzania en el lugar que está Tanzania, está Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi Zambia ahí estamos estamos viendo dónde están todos y aquí vemos cómo comparten estos países por ejemplo el Lago Victoria está si se dan cuenta aquí perdón si se dan cuenta aquí el Lago Victoria está en Uganda está en Kenia y está en Tanzania o sea son tres casi todo casi la mayor parte del Lago Victoria está en Tanzania y en Uganda pero es un lugar que no digo para los animales no cuenta ¿verdad? entonces esto es la geografía de Tanzania y su historia bueno más o menos es una historia muy similar a lo que tienen los los kenianos porque vienen también los comerciantes árabes y persas se desarrollan en este lugar por el comercio marítimo la ciudad de Kilwa se fundó en el siglo 10 por los persas y Vasco da Gama que el el portugués llegó en 1498 y empezaron empezó a tener un dominio de los portugueses a final del siglo XVII los árabes expulsan a los portugueses y empiezan a dominar todo el siglo el siglo XVIII luego San Sibar la isla se convierte en un importante centro comercial de marfil y esclavos y aquí es donde vienen los comerciantes árabes luego aquí estamos hablando de las exploraciones que hubo uno de los más famosos exploradores fue Livingstone que ya recorrieron estos realmente vivían en tiendas de campaña y todo y hasta el siglo XIX un comerciante alemán llegó a San Sibar llega y firma numerosos tratados protegiendo ya y tomando digamos absorbiendo Alemania parte de lo que es este este lugar y después como les decía ya en un arreglo que hubo entre alemanes y británicos los alemanes se quedan con Tanzania y después ya Tanganyika se hace un protectorado de las Naciones Unidas pero bajo control británico y obtienen su independencia en 1961 y San Sibar que era protectorado británico y era casi todos árabes ambos países se unieron para formar Tanzania en 1964 San Sibar y Tanganyika esta es también la misma película porque que habíamos hablado de Kenia porque la la toman en las dos como es lo toman en el en el Norongoro y en el Parque Nacional Serengeti entonces aquí vamos a ver esto vean la película es muy interesante también y este es un libro de un español Javier que es Martínez Reverte él fue en las en 44 y este escribe un viaje por por África entonces son son cosas que cuando va uno a viajar es importante leer luego está este documental para para verlo también documental en el Serengeti y también vamos a ver qué es lo que vamos a ver del área de Tanzania entonces aquí están muchos de los lugares que vamos a ver del área de Tanzania aquí estamos empezamos a ver estos puñitos Arusha Serengeti Manyara aquí todos los lugares que vamos a a buscar el Parque Nacional de Serengeti dice de los 14.763 kilómetros cuadrados del parque llegan los millones de ñus hebras gacelas y los depredadores que siguen su migración el término Masai se refiere al Serengeti podría dice que se puede traducir como allí donde la tierra se prolonga eternamente y a las llanuras infinitas el Parque Nacional es el hogar de 1.5 millones de ñus 300 mil cebras 500 mil gacelas y más de mil leopardos 500 huepardos y 400 especies de aves y enormes manadas de elefantes y balas antílopes antílopes de agua jirafas y avestruces entonces hay rollos dedicados poblados por cocodrilos e hipopótamos entonces es un lugar el Parque del Serengeti muy muy impresionante es uno de los lugares que más se visita aquí a los elefantes en toda esta área del Serengeti aquí están aquí se ve que acaba de 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 llover que todo está verde está están todos los animales ahí pastando están comiendo y esto es la gran migración sí entonces esta gran migración se repite año con año porque son animales herbívoros que recorren toda esta población imagínense nada más corretear aquí un millón y medio de animales que son ñus cebras y varias especies de antílopes ahorita vamos a pasar un documental que es este para que vean cómo es cómo cómo se organiza y cómo cómo se se hace la gran migración para que lo veamos un poco más claro esos son los dos países que en y transar es el serengeti como les digo es el serengeti pero el otro lado se llama masai mara o sea pero es lo mismo es lo mismo y aquí empieza miren aquí empieza en el mes de junio aquí vamos viendo cómo van recorriendo los animales todos ya para julio ya llegaron a otro lugar un mes después la voz a septiembre ya están llegando muy al norte ya se vienen regresando porque ya tienen que comer bien entonces ya vienen octubre noviembre otra vez hacia abajo ahí se quedan y vuelven a iniciar su su gran migración eso para que nos quede un poco más claro ahora es la cómo se cómo se cómo se cómo se cómo se porque sí es muy importante y esta es parte de lo de lo que se ve de lo que ya estas son fotografías hermosísimas de cómo vienen aquí en esta parte el serengeti y cómo viven los animales ahí unidos unos con otros no no se están depredando hay animales depredadores por supuesto pero estos todos estos animales realmente comen por hambre aquí ponemos en el mes de noviembre hasta abril los ñus se concentran al sur del serengeti donde las hembras van a parir el único donde nacen cerca de 200.000 ñus imagínense nada más que nacen esos animales bueno que es entre enero y febrero y marzo es cuando las crías que sobreviven empiezan a hacer el largo recorrido y que empiezan por el norte ya como se los dijimos así como va para no repetir estos son los animales herbívoros que hacen este periplo para llegar y cuando llegan ya que llegan ya con un nivel de agotamiento es cuando los depredadores muchos de ellos son los cocodrilos pues aprovechan de ellos aquí aquí se ve cuando están llegando este estos animales que son a mediados de octubre del norte del Serengeti y empiezan las lluvias y las manadas empiezan a arreglar a regresar perdón y ya estamos aquí ya viendo este este espectáculo tan maravilloso y aquí está más o menos esto es esta es la migración que se da aquí como la vemos esto es mucha gente quiere verlo pero es una temporada esta es muy cara carísima es el área de conservación del Norongoro Norongoro es un cráter es un cráter poco activo todo todo lo que se ve alrededor es un cráter ven ese es el fondo todo está es un volcán que está ahora sí un volcán apagado este es el Norongoro aquí los animales conviven todos tranquilamente el lago Mayara este este es un parque en Tanzania tiene más de 400 especies de aves aquí hay leopardos jirafas hay flamencos pelícanos hay leones trepadores hay rinocerontes cebras elefantes es un es un lugar muy muy bonito esto miren aquí están lo que les decía el juego a disfrutar en un game drive es lo que es lo que nosotros así se le conoce el game drive porque andan es un juego para encontrarlos no no es una cacería es un juego para encontrarlos y retratarlos aquí están los flamingos y la hospitalidad también estos son los hoteles en este es un hotel de Arusha como comentario hace muchísimos años muchos años fui con unos jóvenes amigos todos éramos muy jóvenes estuvimos ahí y en Arusha no había hoteles había un par de hotelitos pero muy muy lamentables hace un buen rato de esto que les comento este es el Eguana este es un muy bonito este es un lugar muy bonito muy agradable la verdad muy agradable este lugarcito las habitaciones de verdad que están padres este es el gran Meliane Arusha este sería el Serengeti es el Serengeti Sopaloch como les decía de los de los de las cadenas Sopa este es el Sopaloch y el que sigue es el Serenaloch este tiene construcción como si fuera una de las casas típicas donde donde vive los los pobladores de estas zonas este es el Grumetti este es un son este tiendas de campaña también pero hay que ver las tiendas de campaña verdad este es el Four Seasons todos están muy cerca de Arusha Loman Lamai en Serengeti también esto es lujo quien me va a estar a gusto en un en una tienda de campaña como esta verdad y este es el área de conservación del Norongoro este es el Sopaloch de Gorongoro esas son las habitaciones este es el Serena Safari estos hoteles no hay pierden en los Sopa y en los Serena no hay pierde estos ya son hoteles de lujo los Zambillon ya son hotelazos hotelazas y muchos y hablando de estos hoteles así estos mismos hoteles para cuando a nosotros nos llegan nos nos llegan y nos dicen oye fíjate que quiero que quiero mi luna de miel y esto esto otro estos mismos hoteles de lujo dan servicio de transportación y dan servicio para hacer el Game Drive entonces es muy cómodo por ejemplo si vamos a esos hoteles Zambillon o cualquier otro de los hoteles de lujo porque ellos tienen sus propios guías sus propios todo el único inconveniente en muchos casos en muchos casos es el idioma porque solamente van a hablar inglés pero si las personas hablan bien el inglés no hay ningún problema qué pasa cuando estamos hablando de los paquetes de salidas regulares es que tratamos nosotros de que los guías sean en español y muchos podemos encontrar los guías en español se pueden encontrar pero siempre vamos a decir que en estos hoteles de lujo sí se puede dar y la transportación es muy diferente obvio que los precios van de acuerdo al servicio que se les está dando ese es también parte del hotel ambillón este es el lago manyara el serena como les digo son hoteles buenos este es el hotel ambillón ya este es o estamos hablando de otra cosa bueno clima cuándo y cómo son los inviernos es temporada seca de junio octubre poca poca lluvia en invierno la humedad es relativamente baja aquí no quisiera leer si quieren ya después para cuando ustedes lo quieran si quieran documentar más en esto pues ya es cosa entren a la página entren al al este al youtube y ahí se suben estos regularmente los subimos a mañana o pasado ya para que los puedan ustedes ver esperamos que también se puede que me esté oyendo miguel para que que este lo suba lo más pronto posible estos esta parte de los climas y aquí está el clima nuevamente con las lluvias y el clima la temporada y estos son parte de los itinerarios que nosotros les proponemos que que aquí están por ejemplo tenemos oro kenia seis días seis siete días seis noches estos son tours regulares totalmente regular inician los lunes martes y sábado y aquí visitan aerobis zamburo monte a verdare o monte kenia dependiendo vuelvo lo mismo si las carreteras y las condiciones están muy bien se va uno u otro luego lago nakuro y masai mar luego está en solo tanzania ocho ocho y siete noches en los hoteles sopa y serena si salen el lunes están hoteles sopa si salen el martes están hoteles serena y visitan arusha lago manyara serengeti cráter norongoro y tangiri y lo mejor de kenia y tanzania ya estamos aquí con los dos con los dos este los dos países arusha lago ayashi el serengeti el cráter norongoro y masai mara y pero aquí les damos una nota preparamos cualquier generario de la meta lo que quieran quieran con muchísimo gusto los preparamos ahora este pues vamos a si tienen algún comentario si lo quieren si lo quieren expresar o denos pásennos aquí su aquí aquí vamos a dar nuestro correo digo que se lo vemos aquí en youtube aquí está nuestro nuestro correo para los whatsapp para que si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta pues con muchísimo gusto nos lo hagan saber y se las y se las contestamos vamos a ver